¿A qué estás jugando? A la Capitana Remolacha. Mmm, Capitana Remolacha, Capitana Remolacha. ¡Ah! Sí, recuerdo. En mi época había un libro que me encantaba que se llamaba El Capitán Remolacha. ¿Libro? Sí, cuando era niño era un libro muy popular. A ver... acá. Abuelo, ¿me lees? Ven, leamos juntos. El Capitán Remolacha y su fiel compañero... Rabanito. Se prepararon para luchar contra la horda de fideos. El Capitán tomó su paro mágico. Y Rabanito agarró su cetro. ¡Cetro! Se armaron de valor y salieron corriendo a luchar por las colinas de salsa. ¡A la carga! De pronto, los hidratos de carbono los atacaron por sorpresa. ¡A comer! ¡A comer! CC por Antarctica Films Argentina